¿Qué es la estación de bomberos? Específicamente esa zona de pueblo nuevo, la zona de la Papiolivier, que tenía muchas quejas, ya esta mañana le llevó, tal vez no de la manera acostumbrada, pero hay que entender que estamos restableciendo de nuevo el servicio después de estas averías. En la zona del aguayo, el aguayo tiene agua a las 24 horas del día, tuvieron ahora cierto inconveniente y es por la situación de un equipo de la planta que había salido y ese equipo se instaló, por lo cual nosotros entendemos ya que están recibiendo un servicio de manera normal. Si hay alguna parte del aguayo que no está recibiendo agua de manera normal, pues bueno que se acerquen por aquí, por nuestra oficina, para nosotros entonces determinar cuál es la situación, porque ahora mismo nosotros estamos bombiando el agua de una manera ya acostumbrada. Como les decía anteriormente, ya hemos instalado parte de los equipos, solamente no queda un equipo fuera, pero ya la situación ha mejorado bastante, ya la mayoría de sectores ya se está sintiendo de nuevo el servicio de una manera normal, y por lo cual entendemos que en los próximos días ya todo estará de vuelta a la normalidad.